Volvemos, saludamos a esta hora a Juan Camilo Angulo, jugador del conjunto deportivo Cali. Juan Camilo, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, Carlos, a ti y a todos los... Bueno, Juan Camilo, los jugadores profesionales, en el caso suyo, me imagino que tendrán que tener una disciplina total, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde el entrenar en casa, la exigencia es mucho mayor, así no se haga en trabajo de campo, sin la pelota. Hay que ser muy exigente en ese sentido, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que somos conscientes de que no es bueno lo que está pasando, porque lo más normal deberíamos estar entrenando con nuestros clubes, pero bueno, ya sabemos la situación. Lógicamente nosotros, como profesionales, como tú lo dices, en casa estamos haciendo nuestro trabajo a diario y bueno, colocándonos en forma, tratar de mantener la forma para cuando se realice el campeonato llegar bien. Sí, indudablemente. ¿Cómo se maneja esto en términos mentales? Usted que es un líder de familia, ¿cómo contarle a su familia, a sus hijos, a sus familias más cercanas, que esto es necesario para que todos salgamos con, por supuesto, con buenas sensaciones de esta cuarentena? ¿Cómo transmitirle justamente a la familia, a los amigos, entre comillas, este encierro, este confinamiento? No, la verdad es que aquí en familia hemos hecho ratos agradables, jugando diferentes cosas aquí, parque, salimos aquí y gracias a Dios tenemos una casa bastante amplia y podemos compartir aquí bastante. Entonces, hemos estado tranquilos con la fe y pidiéndole mucho a Dios que solucione pronto el tema porque sabemos que es un tema que se ha publicado en todo el mundo. Nosotros aquí con nuestros hijos tratando de aprovecharlos al máximo, cuidándolos obviamente porque sabemos que es un tema que hay mucha gente que no le ha prestado atención en otros países y ya cuando han visto la consecuencia bastante alta es donde se han lamentado. Entonces, nosotros tratando de hacer las cosas que nos han pedido y llevándolas, llevándolas, haciendo diferentes actividades aquí en la casa, en el hotel, en alguna película y bueno, esperando que Dios mediante todo se solucione rápidamente. Juan Camilo, la última, en este momento precisamente de liderazgo también lo hace el conjunto deportivo Cali con una obra social muy importante y es llevarle alimentos a quienes deberían estar en casa pero tienen que hacer otro tipo de tareas, ¿no? Justamente, justamente, vendedores ambulantes, personas que no tienen los recursos económicos y lo está haciendo el conjunto deportivo Cali llevándoles esos recursos y haciendo una bolsa común para ello. Sí, con el presidente hemos tenido posibilidad de hablar y bueno, se ha hecho una campaña de hacer unos recaudos para esas personas. Bueno, sabemos que estamos en una crisis porque hay personas que viven el diario en diferentes aspectos, ya sea en la calle o en diferentes empresas que por ahí no tienen la comodidad de tener un contrato o algo, un salario pues fijo. Entonces, eso lo que hemos tratado de hacer acá en el Deportivo Cali, con el presidente se ha hecho una gestión bastante importante y creo que de ayer a hoy se ha aumentado mucho esa cifra y creo que vamos a alcanzar bastantes mercados para las personas que lo necesitan y poderlo repartir bien mediante lo más pronto posible. Pues claro que sí, Juan Camilo. Muchas gracias por atendernos, un abrazo grande y feliz noche. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga y bueno, un mensaje para todos, que nos quedemos en casa, de hecho, que hagamos caso a lo que nos dicen las seguridades y competentes y bueno, esperemos que todo se solucione rápidamente. Así es, por favor, que todo el mundo haga caso. Y esta clase justamente...